Un aliento, un momento, una vida contigo Un camino, un desierto, basta un para mí Un codazo, un zarpazo, una vida contigo Un delirio de cariño para resistir Si el cielo está gris Un momento y me contento al pensar en ti Si el mundo es hostil De momento tu recuerdo me hace sonreír Un fracaso, un ocaso, una vida contigo Un abrazo y otro vaso para resistir Un lamento, un aspaviento, una vida contigo Un mordisco y me caliento todo para ti Si el cielo está gris Un momento y me contento al pensar en ti Si el mundo es hostil De momento tu recuerdo me hace sonreír Un ladrido, un suspiro Una vida contigo, un silencio, un suspenso Como un bisturí Una guerra, una tregua, una vida contigo Una guerra, una tregua, una vida contigo Dos ombligos, un destino y un milenio por vivir Si el cielo está gris Un momento y me contento al pensar en ti Si el mundo es hostil De momento tu recuerdo me hace sonreír Un momento es poco tiempo para ser feliz De momento sigue siendo todo para mí Un fracaso, un ocaso Un silencio, un suspenso Como un bisturí